Hola, bienvenidos a Creaciones de Cisony. Si te gusta trabajar en tu crecimiento personal, no te pierdas las claves del día de hoy, para que seas sencillamente feliz. Clave número uno, no temas tomar decisiones. Al principio puede resultar un poco angustiante y complejo, pero al hacerlo aprendes de ti mismo. Y si lo haces constantemente, vas a cosechar frutos en el futuro. Clave número dos, no te conformes. Hay una frase que dice, porque cambias por mil gajas, tu derecho es sublime a algo más divino y es real. Debemos tener la convicción que hay un Dios que quiere lo mejor para todos. Así que lucha por tus sueños. Clave número tres, que el amor propio sea tu bandera. Amarte, felicitarte, consentirte, perdonarte desde el corazón y reconocer tus habilidades, siempre va a traerte grandes recompensas. Clave número cuatro, cuida tus palabras. En esta poderosa clave está el truco que moldea nuestra personalidad, convirtiéndose en el punto de partida en cada camino que elegimos. Y según las palabras que utilices, tus resultados serán positivos o negativos. Clave número cinco, ten siempre claras tus prioridades. Saber realmente lo que es importante en tu vida y en tu entorno es reconocer lo que quieres, lo que te hace feliz. Con esfuerzo y dedicación, podemos alcanzar lo que queramos. Recuerda que en nuestra área de descripción te dejamos dos links buenísimos para que sigas trabajando en tu crecimiento personal. Creamos para ti. Suscríbete a nuestro canal y busquemos juntos motivos para ser sencillamente felices. ¡Gracias!